Hola, en este video tutorial vamos a ver algo de este programa de previaje con el cual se pueden beneficiar las personas que tienen que comprar pasajes de avión, estadías de hotel, excursiones y todos productos relacionados al turismo. Si hacen la compra entre el 19 y el 25 de abril y cargan los comprobantes de la compra hasta el 28 de abril, van a recibir como beneficio el 50% de reintegro de lo que hayan gastado para utilizarlo más adelante. Ahora, lo que compramos en esta fecha lo tenemos que utilizar entre el 24 de mayo y el 30 de junio, ese pasaje que compramos. Es un programa, como dice acá, de preventa turística que reintegra el 50% del valor de tu viaje para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina entre el 24 de mayo y el 30 de junio. Ahora bien, cuando quiero ingresar, bueno, acá me dice dónde puedo utilizar la tarjeta, cómo sé que los comprobantes que cargué fueron validados, tengo que venir acá a ingresar para empezar el trámite y me dice ingresa con tu cuenta de mi Argentina. Cuando vengo a acceder con mi Argentina y coloco acá mi correo electrónico, me vuelve a la página de inicio, o sea, el sistema no está funcionando bien. Entonces, fui a preguntas frecuentes para pedir ayuda y acá dice, tengo problemas con mi cuenta en mi Argentina, ¿qué hago? Si tenés problemas para crear tu cuenta en mi Argentina o validar tu identidad a nivel 3, podés contactarte con la mesa de ayuda haciendo clic acá y ahí nos van a atender en un bot, en un robot. Y si no, nos podemos acercar personalmente, lo aconsejo encarecidamente, a alguno de los puntos digitales. Acá está el listado de los puntos que ahora vamos a ver, ¿sí? Y te dice, para realizar la validación de los datos biométricos, deberás seguir los pasos indicados, ¿sí? Los pasos indicados son estar en un lugar bien iluminado. Vamos a esperar que pase la publicidad. Quitarnos el pelo de la cara. Sonreír, ¿sí? Mírenlo esto porque es importante. Le voy a bajar un poquito el volumen. Acá dice subir el volumen, pero yo se lo voy a bajar porque quiero que pase rápido. Ustedes lo van a mirar con detalle, ¿sí? Buscar un fondo liso, el lugar que esté bien iluminado, tener la cara despejada, el celular bien alto, seguir las indicaciones que hay que ubicar el rostro, sonreír, cerrar los ojos, mirar a un lado, mirar hacia el otro. Y listo, validaste. No es tan fácil como ahí dice. Pero si seguimos con problemas, acá dice cuál fue el problema y nos pueden ayudar en forma remota. Pero más abajo dice, acá, el listado completo de los lugares donde puedo ir en forma presencial. Y acá abajo están 444, 42, perdón, lugares. Yo le digo que me muestre los de Buenos Aires y vamos a poner de ejemplo que me diga en Vicente López. Y acá me dice que en Vicente López, en la calle Usal, entre Borges y Beiró, atienden de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Así que, para no complicarse la vida, vayan ahí y ahí los van a ayudar con la terminación de este trámite. Bueno, espero que puedan solucionarlo pronto y que viajen lindo. Saludos, Natalia.